Es la vocal I Llegó la I I, I, I Y ya está aquí I, I, I Qué fraca es I, I, I La letra I I, I, I Es más feliz I, I, I Que una lombriz I, I, I Y ya está así I, I, I La letra I I, I Para reír I, I, I Dices la I I, I, I En ti y en mí I, I, I Está la I Sí, sí, sí Aquí y allí I, I, I Está la I Sí, 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 sí Al gallo I I, I, I Decir la I I, I, I I, I, I Y vamos a bailar I, I Con la letra I I, I Y vamos a leer I, I Y a escribir la I I, I Y para que no I, I Se te olvide a ti I, I Dame una sonrisa I, I Para decir la I I, I, I